Tú llegaste a mí cuando me fué Eres luz de abril o tarde gris Eres juventud, amor, calor, pulmón de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue No volverá nunca jamás Lo sé muy bien No volverá nunca jamás Tú llegaste a mí cuando me fué Eres luz de abril o tarde gris Eres juventud, amor, calor, pulmón de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mi vivir se fue No volverá nunca jamás Lo sé muy bien No volverá nunca jamás No volverá nunca jamás